De los chicos que te trajeron super malos y super fumados, la secuela más anticipada de la historia humana. ¿Llamamos a Red que traiga hierba? No lo sé, viejo. El sujeto está loco. Qué bueno que tenga tanta mercancía para ustedes, amigos. Todo gracias a mí. Ahora necesito que ustedes asesinen a Woody Harrelson. Si se legaliza la hierba, sufrirá mi negocio. Y si mi negocio sufre, yo sufro demasiado sufrimiento. Todo por ese malnacido y desabrido Woody Harrelson. Debo hacer lo que es correcto. La hierba es para el pueblo, es la hierba del pueblo. Si ustedes no lo asesinan, yo los asesinaré a ustedes dos. ¡Corre! ¡Por la bonita! ¡A mí, 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 mijos! Por siempre. ¡A mí, 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 míos! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Están escapando! Superfumados 2 Rojo sangre Yo fumé hierba con Steve Jobs Y ahí es cuando inventé